Pepe Ay 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 Se quedan los mineros De la fatiga De la fatiga De la fatiga Que pasan trabando En contramina Yo no hablo de ley Ay, ay Porque no entiendo Porque no entiendo Porque no entiendo Que hablo de miseria Que lo que tengo Que dura es la faena Que dura es la faena Ay, 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 ay Del campesino Del campesino Del campesino Trabando la tierra Del olivo La serranía mare La serranía mare La serranía La serranía La que me quita pena De noche y día La serranía